Ay, ay, el que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Bebiendo desde temprano Yo me cuido el hígado y riñón Extrañándote a la noche de caverna y miñón Ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Y yo era molotón Delice, rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58 Con otro tipo Yo también ando con una galla Que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón ¡Oh! Sé que soy un cari pelado en cojo, no por eso Cuando con más de mil he estado a cuantas no le he dado Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo, si trae imperico voy a huelerlo El cora y la mente enredado, en el pecho tengo un reloj Enamorado por aquí, enamorado por allá Cúpido hasta allá, te quiero pa' mi namá y eso es egoísmo Me pongo celoso sin razón, eso es machismo Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Ya no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón Ya no soy celoso, pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón No voy a ser un papelón, pero, ouch, mi corazón